¡Quiero un jerbo! ¡Quiero un jerbo! ¡Quiero un jerbo! ¡Ah! ¿Que quieres un jerbo? Pues entonces mira este vídeo que te explicaremos todo lo que necesitas para tener un jerbo en casa. Lo primero que os vamos a mostrar es lo primordial, la jaula, donde tienen que estar ellos cuando estén en su casa. ¿De acuerdo? Le vamos a comprar una jaula o si tenemos una jaula ya, que tenga barrotes. Y estos barrotes tienen que tener una altura, una separación mínima entre ellos. ¿Por qué? Porque si el jerbo ya de por sí es un animalito pequeño, tenemos que procurar que esté lo suficientemente cerrado como para que no se pueda colar entre los barrotes, por propia seguridad. ¿Cómo tiene que ser la jaula? La jaula tiene que ser una jaula de barrotes metálicas porque los jerbos roen todo, entonces tenemos que procurar que no rompan ese material y el plástico es un material que se puede romper fácilmente. Por otro lado, tiene que ser una jaula de barrotes porque el aire circula mejor por todas las direcciones. Entonces estarán muchísimo mejor en cuanto a ventilación se refiere. Y por último, también es muy importante la altura de la jaula. ¿Cuál es la altura mínima de la jaula que tiene que tener? Pues la altura mínima sería la misma que tiene el animal cuando está subido con sus dos patitas. Es decir, que si levantado mide esto, la jaula como un mínimo de altura tendría que tener esto. Pero nuestra recomendación es que no os fijéis en los mínimos. Si es esta la altura mínima, proporcionarle el doble porque así ellos tendrán un espacio mucho mayor, se divertirán más y tendrán muchísimo espacio para recorrerse. Intentemos siempre, si podemos, proporcionarle todo el espacio disponible para que estén más felices y para que tengan mucho más espacio. Estos son los primeros pasos. Ahora, ¿qué tiene que haber dentro de la propia jaula? Los básicos, alimentación, sustrato para que hagan sus necesidades, un poco de algodón para que puedan hacer su casita para que puedan dormir y para que puedan esconderse y sobre todo, agua a disposición de las 24 horas del día. Todos estos complementos que os estamos explicando y diciendo ahora, más adelante los detallaremos. Muy importante, algunas veces nos han hecho una consulta sobre que utilizan una jaula de metacrilato o de cristal, de estas que parecen una pecera. Es muy importante que no compréis este tipo de jaulas porque os hemos dicho que la ventilación es muy importante. En este tipo de jaulas no hay ventilación, está completamente hermético, cerrado, igual no tiene tapa pero aún así no le proporciona el suficiente aire que necesitan, con lo cual es muy importante, volvemos a repetir, que tengan barrotes las jaulas. El siguiente paso es la alimentación, muy importante. Vamos a ver qué necesitamos para la alimentación. ¿De acuerdo? Le tenemos que dar una alimentación específica para gerbos. ¿Es muy difícil encontrar la alimentación para gerbos? Depende, hay en sitios donde no se encuentra tan fácilmente y hay en otros que sí. Nosotros os recomendamos que vayáis a un sitio especializado, un centro especializado de animales exóticos. Recordad que en Kunipik nosotros ya tenemos esta alimentación por si lo buscáis. Es muy importante ¿por qué? Porque cumple todas sus necesidades nutricionales pero en caso de que hayáis buscado y que no encontréis otro complemento que podría serviros quizás es la alimentación para hámster que es bastante parecida pero os recomendamos que la busquéis bien que seguro que la encontráis. Esto es muy importante que lo tengáis en su recipiente dentro de la jaula para alimentarlo y por otro lado el agua. El agua es muy importante pero ¿qué es lo más importante? Primero la botella que tenemos que tener en cuenta que sea una botella de pitorrillo y que tenga el pitorrillo que es esto que veis aquí metálico si puede ser de acero inoxidable que es más saludable por tema de bacterias. ¿Por qué es importante? Porque si le ponéis algo que tenga un pitorrillo de plástico lo van a roer lo van a romper con lo cual no va a servir de nada y lo peor de todo es que podrían ingerir un trocito de plástico o sea que tenemos que evitarlo a toda costa. Aparte de esto lo más importante del pitorrillo es que le proporciona el agua dosificada va gota a gota si nosotros lo giramos de esta manera veréis cómo va saliendo cada gotita de la botella de agua y esto es muy importante sobre todo para los gerbos porque ellos beben poquito pero durante todo el día con lo cual le da la dosificación perfecta para ellos con lo cual os recomendamos botella de agua con pitorrillo para ellos vamos al siguiente gran aspecto que es muy importante que es la higiene sabéis que los gerbos son muy limpios lo hemos dicho en otros vídeos ellos se limpian como si fueran un gatito con sus patitas con la lengua se van limpiando de hecho si viven en comunidad uno a uno se van a limpiar entre ellos y entonces nosotros en ese sentido no tenemos que hacer gran cosa porque ellos se ocupan ¿de qué nos tenemos que encargar nosotros? de la limpieza de la jaula es el sitio donde van a vivir y lo tenemos que tener impecable ¿vale? ¿qué vamos a necesitar? muy importante vamos a necesitar un sustrato un lecho y un lugar donde ellos se puedan esconder donde puedan dormir ¿vale? empecemos por el lecho el lecho tiene que ser un sustrato de papel ecológico nosotros recomendamos el natpa pues porque es neutralizador de olores porque es natural porque es desechable tiene unos aspectos muy positivos para todo tipo de animales como veis este lecho de papel son como pequeños pellets de papel prensado y van muy bien para ellos es muy suave entonces es muy favorable para que ellos estén encima para que hagan sus necesidades es muy cómodo y muy limpio es muy fácil de retirar ¿vale? esto es una parte esencial el sustrato que lo tenemos que poner en un extremo de la jaula recordar que no tenemos que mezclar los espacios de la comida con donde van a hacer sus necesidades con donde van a dormir es importante por temas de higiene este es el sustrato y luego para que ellos puedan dormir para que puedan esconderse utilizamos este tipo de algodones es muy importante que veáis que esto no es un algodón normal esto yo lo abro y no tiene hebras por en medio no se pueden enredar veis que se deshace con facilidad y esto es muy importantísimo para los pequeños roedores porque si compráis un algodón que sea rutinario el que está en el supermercado y no se deshace de esta manera y no es de este material lo que puede pasar es que enlacen con sus pequeñas patas y se hagan daño y entonces no podrán salir por sí mismos de hecho en casos extremos han habido amputaciones de que han intentado arrancarse la pata porque no podían salir con lo cual importante utilizar siempre productos específicos para ellos como os hemos dicho necesitamos un producto específico para ellos en algodón pero también pasa lo mismo con el hecho de papel podemos utilizar cualquier papel y utilizarlo como sustrato podemos utilizar por ejemplo una revista podemos utilizar un diario un periódico no no podemos ¿por qué no podemos? porque como os fijáis esto está hecho de un material que además tiene tinta ¿qué pasaría con la tinta? pues que se puede con los pises deshacer y saldrían toda la toxicidad que se lo pueden comer se lo pueden meter en la boca y eso les va a producir daño porque es tóxico para ellos con lo cual necesitamos revistas no esto no nos sirve para nada con lo cual ¿qué vamos a utilizar? un producto específico para ellos por último con todo lo referente a la higiene del animal del gerbo que es muy importante también que le proporcionemos arena arena como la que tengo aquí mismo veis que es una arena finita que es como si fuera arena de playa pero muchísimo más fina es una arena especial para ellos que igual de la misma forma que los otros productos no tienen ni tóxicos ni nada es muy finita y va perfecto ¿para qué utilizan esta arena? pues ellos se bañan en la arena con la arena se la restregan se van sacando toda la suciedad que tienen y además es un espacio muy importante porque aquí también juegan entonces le vas a dar un momento de diversión pero también de higiene ¿qué tienes que saber sobre todo? muy importante de esto que tienes que dejarles un tiempo para que se bañen pero luego lo tienes que retirar ¿qué pasaría si le dejáramos la arena a disposición las 24 horas en su jaula? pues que igual lo utilizarían como baño ¿no? se cagarían o se mearían en la arena de baño y no es lo que queremos porque es algo de higiene entonces lo dejamos que 20-40 minutos aproximadamente que se bañen que jueguen y luego lo retiramos y entonces así lo podemos hacer todos los días para que pase un ratito divertido y se limpien y ya está con esto tendríamos todos los complementos para el baño ahora os vamos a explicar en líneas generales aspectos que también son relevantes pero que no tienen nada que ver con lo que hemos explicado pero que tendréis que tener en cuenta ¿vale? el primero de todos es que van alternando sobre sus horas de sueño con su actividad por lo tanto dormirán se levantarán dormirán se levantarán así durante todo el día ¿y qué debemos hacer nosotros cuando pasa esto? procurar que cuando estén despiertos tengan complementos para jugar y divertirse se los dejaremos a disposición siempre para que cuando hagan estos cambios puedan disfrutar de su tiempo ¿qué complementos podemos tener? podemos tener palitos como estos para que roan podemos tener complementos de estos específicos para ellos con cuerdecitas también que les ayudarán a los dientes y también se divertirán podemos tener túneles de heno que nos harán doble función ¿no? se podrán esconder pero además podrán roerlo podrán jugar y no habrá ningún tipo de problema o complementos como los que tenemos encima de la mesa como podrían ser una casita estos expositores para subirse por encima los túneles todos estos complementos harán que su casa sea mucho más rica que puedan correr por este espacio divertirse y tener algo entretenido es como el pequeño mundo del gerbo esto es lo que vamos a propiciar vamos al siguiente punto otro punto muy relevante es que son animales muy sociables con lo cual ¿qué te recomendamos? si te lo puedes permitir y no nos estamos refiriendo solo a la alimentación y al espacio que tengas en el hogar sino también en temas veterinarios si te puedes permitir tener más de uno hazlo porque te lo van a agradecer porque les encanta estar con más de su propia especie vivir en comunidad y entonces verás que están mucho más felices vas a contribuir a su felicidad que si no puedes no pasa nada no te preocupes porque la compañía se la darás tú o sea pasando mucho tiempo con él y jugando con él también vas a sentir ese cariño pero es lo que os decimos si puedes pues ten unos cuantos en el mismo en un espacio grande de donde puedan jugar y verás que estarán muy y muy contentos el siguiente paso es la temperatura que es muy importante son animales que no soportan las temperaturas extremas ni de calor ni de frío entonces ¿cuál es la temperatura más conveniente para ellos? entre 18 y 28 grados entonces verás que ahí es que se encuentran en un entorno saludable para ellos y estable que van a estar cómodos otro punto muy importante es que les tienes que dejar que escampen como yo digo que es que corran y que jueguen fuera de su jaula fuera de su hábitat porque estar siempre todo el rato encerrados también les puede provocar como a cualquier tipo de animal o persona un poco de ansiedad entonces ¿qué pasa con esto? que son tan pequeñitos que se pueden meter en sitios en recovecos pequeños y no podrías perderlos o podrían romper o morder algún cable entonces nosotros utilizamos o recomendamos utilizar materiales como estos que son las bolas típicas para los hámsters pues meter aquí si tienes más compra más de una o sea es una bola por animal ¿de acuerdo? entonces lo metes por aquí dejas que escampe suelto por casa o por el espacio que tú tengas disponible y así lo controlarás siempre además como tiene orificios de ventilación y el propio cacharrito ya hace ruido vas a saber siempre dónde está y ahora os voy a hablar de sobre cómo hay que cogerlos veis que está muy animado el pequeñito sobre todo es muy importante que no lo cojáis de la cola ¿de acuerdo? no lo dejéis suspendido por la cola porque esto les podría hacer muchísimo daño veis que como lo estoy manipulando yo lo tenéis que aquí está muy movidito lo cogéis así sin hacerle daño o hacéis lo que estoy haciendo yo con la mano rotarla para que no se caiga y no se haga ningún daño pero nunca por la cola porque le podríais hacer muchísimo daño son animales fuertes y resistentes pero en este sentido no ¿vale? así que hay que tener cuidado al igual que con cualquier otro pequeño mamífero y ahora vamos con el cuniconsejo que más que un consejo es una recomendación por nuestra parte a los germos les encanta tomar el sol por lo tanto si lo podemos sacar al exterior para que tome un poco el sol sería maravilloso ¿qué hacemos con esto? que propiciamos que absorban vitaminas y calcio que les va genial para los huesos y para los dientes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!